Mi personalidad fue la que me llevaba a hacer la imagen de Televisa, porque lo que buscaban no era la chava fashion, que posara, que estuviera, sino justamente esa esencia, la del trapo, la que bailaba, pero sabía posar, pero se subía al árbol, pero remaba, pero nadaba. No me pude haber quedado en el camino, en tres, cuatro experiencias súper desagradables, un accidente de coche, un secuestro en el 95, que cuando ya estás tan cerca de la muerte, esa es otra, ¿no? Como que tu vida cobra otro sentido. Sí, ya casi me estás... Voy a llorar, estoy llorando de hecho de río. Genial. Ay, estoy... Ay, qué bien, claro, qué bueno que la... No, yo hablaba de la anterior, no de la después. Ay, ya te amé. Pues hoy me da mucho gusto recibir a una gran amiga que es actriz de teatro, de cine, de televisión, pero además fue una modelo muy, muy cotizada, y ustedes la recordarán porque fue en una temporada, en una época, una estrella del Canal de las Estrellas. Ella recorrió la República Mexicana con unos trajes divinos, estilizados, muy mexicanos, pero muy estilizados, y es una belleza, de verdad, que a mí la conozco de hace 30 años o más, y me da muchísimo, muchísimo gusto recibir hoy, aquí en Casa de Mara, a Eugenia Cauduro. Bienvenida. Ay, no, bueno, voy a llorar. Voy a llorar con esa presentación. Hermosura. Ay, no, bueno, yo decía que podemos chillar. Linda, qué bonita presentación, amiga. Pero, amiga mía. Porque además me llegan tus palabras, porque es verdad, o sea, si es el reencuentro, una amistad de tantos años, de cariño, de admiración, de respeto, entonces yo estaba recibiendo de verdad con mucho amor, la recibo con mucho amor, y estoy encantada de estar contigo. Vamos a comenzar platicando con Eugenia de que tú naces aquí en la Ciudad de México con tus papás, tu hermana Adriana, pero a mí me llama mucho la atención porque tienes unos rasgos muy especiales, tienes un, digo, eres mexicana, pero tienes unos rasgos no comunes de los mexicanos. ¿De quién lo heredas? ¿De tu padre? ¿De tu madre? ¿Abueleaste? ¿No abueleaste? ¿Cómo es eso? Ay, amiga, pues mira, no sé, yo me veo diario desde que nazco y me veo como muy mexicana. Y en realidad veo mujeres, creo que nuestra raza es como muy cosmopolita, ¿no? O sea, hay güeros, pelirrojos, morenos, este, de ojos azules. Yo, pues, así soy, no sé, me llama mucho la atención cuando me dicen tienes rasgos extraños, sofisticados, exóticos. Exacto. Y cuando era modelo, mi maquillista, este, Adolfo Rodin, que en paz descanse, mi rey adorado, me decía, es que yo de lo que te haga, te ves. Es decir, si quiero ser una japonesa, me das japonesa. Si quiero ser una europea, eres una europea. Si quiero ser un árabe, me das árabe. O sea, el maquillaje y la ropa me hacían, y era cierto, decía, wow, Armando Mafut siempre me dijo, eres camaleónica. Y los rasgos de dónde proceden, pues, mira, mi familia, por parte de mi mamá, todos son mexicanos. Mi abuelo fue actor. Guapísimo. No sé si lo ubicas y si no te digo quién es. Murió muy joven, Dagoberto Rodríguez. Él hizo muchas películas mexicanas hasta la fecha. ¿Fue el mejor? ¿Medio güerito? Un hombre, al contrario, un hombre moreno, de pelo negro, con una nariz. Déjame, déjame ubicar. Ubícalo, ves, guapérrimo. Seguro se quiere. Fue guapísimo. Seguro se quiere. Y era como el mejor amigo de Pepe Leas Moreno, de Joaquín Cordero, era como de la camada. Ah, ya, ya, ya. De esa, de este, pero murió muy joven a los 56 años. Porque si no, bueno, pues a lo mejor todavía estuviera con nosotros. Pero chécalo. Y él, era de una nariz. Siempre me han dicho que mi perfil es de mi abuelo. Luego, por parte de mi papá, soy de descendencia italiana. Sí, por lo que, el cauduro. Sí. ¿Cauduro? Cauduro. De la parte del este, del norte, ¿no? Noreste. Y ahí, pues, hay calles cauduro. Y son cauduro. Familia de campo, agricultores. Este, zero fashion. O sea, no, no, del campo. Pero, pues, de allá viene, ¿no? La familia de mi papá. Y de parte de, o sea, del, del, de mi nono, ¿no? Es decir, de mi nono para atrás, todos italianos. Pero de mi nona, que en realidad no era italiana, eran belgas. Y entonces, pues, ahí hay una mezcla, amiga, de entre mexicanos, italianos, belgas. Y, pues, salió esto. Ay, tú, mira nomás, se llama Eugenia Modesta Cauduro. Y esta mujer es lo que, lo que resulta de esa mezcla de genes, ¿no? Bueno, y cuéntame, Eugenia, estudias ballet, estudias también jazz, luego te metes de actriz y tienes que seguir estudiando hasta tu voz. Pero, ¿cómo es este asunto de que, bueno, empiezas, pues, con, con, con arte y cómo decides ser actriz? Mira, en realidad, la vida me llevó. Yo quería ser, de chiquita bailarina, mi mamá fue bailarina, pero la actuación siempre se me dio en la escuela. Eran las clases del teatro y yo quería, siempre, siempre en el escenario. Crecí en los escenarios con mi mamá. Y entonces estuve en sus ensayos, en teatros, y todo este mundo a mí me fascinaba desde chiquita. Y me ponía en el escenario y veía las luces y todo, y se me ponía la piel chinita. Y desde la escuela, después, a los 14, 15, empiezo a modelar. Yo bailaba y en un ensayo llegaba una chica, una francesa, que más bien venía de Francia, no me acuerdo de dónde, mexicana, guapísima, Erika Morán. Y me vio y me dijo, oye, me gusta, voy a por una agencia de una escuela de modelos, te veo, te veo. Ah, pues yo me emociono. Mi mamá me deja, mi papá ni se entera. Dos personalidades totalmente diferentes. Aquel, un intelectual espectacular. Y mi mamá, una mujer mucho más ligera, más artística, más escenarios, ¿no? El papá de mi mamá, un actor, Dagoberto Radurio, que fue tesorero de la ANDA. Lo conocían muchísimo. Este fue, incluso, pues, tuvo que ver mucho en el inicio de la casa del actor, en fin. Y, pues, yo traigo las dos partes, ¿no? A mí me encanta la parte, soy una lectora compulsiva, me encanta. Me encanta estudiar, es una cosa que me gustó desde chiquita. Bueno, ¿estudiaste en una universidad? Pues nada, nada, es, ¿eh? Bueno, pero suena muy ritmo amante. Pues, ¿qué? ¿La guam? No tanto. Ay, te amo, ay, te amo. Ay, te amo. Pero más chavito estudiaste en una escuela. Ah, bueno, estudié en el Baden Power, en una escuela inglesa. No, hombre, sí. Sí, ya casi me haces. Voy a llorar, estoy llorando, de hecho, de río. Genial. No, yo hablaba de la anterior, no de la después. Ay, ya te amé. Ya, lo más nice, es que yo me pagué mi carrera, ¿no? Pero fui a la Universidad Autónoma de México, de Azcapotzalco, estudié diseño industrial. Pero estudié toda mi primaria, que risa me dio. Y yo ni simple, ¿verdad? Oye. Cuando empiezo a modelar, pues para mí era como un mundo muy padre en el momento que me subí a la pasarela y me ponía la ropa y le jugaba a que soy mil mujeres distintas que se vestirían de esta cosa, ¿no? Me bajaba a la pasarela y súper normal, X. Entonces, nunca fui la modelo que en aquel entonces todas se vestían de negro, boca roja y taconazo, ¿no? Hoy son mucho más naturales, de jeans, más relajadas. Pero ayer, o sea, en los ochentas, noventas, era un glamour increíble. Y yo me sentía como desfasada, ¿no? Porque decía, sí me encanta, pero no pertenezco. Entonces, voy a hacer lo que tengo que hacer allá arriba. Y siempre fui vista como una... Porque más empecé súper chavita. Bien chiquita. Y siempre fui vista así como, ay, qué chistosa chava, qué linda, de manta, de... Amo los textiles, amo México, amo su cultura. Entonces, siempre fui desde mucha vida de campamentos y me traía mis falas y mis sandalias y mis huarachitos y mis collares y mis aretes, muy mexicana, ¿no? Y así llegaba siempre. Fui como un estilo hippie chic toda mi vida. Sí. Contra el contraste del super fashion de aquel entonces, pues sí, era una chava que decía a la gente, qué curioso, qué bonito, qué chistosa, qué diferente, qué extraña, whatever, ¿no? Entonces, y siempre me asumí así. Años después, muchos años, fíjate, mi personalidad fue la que me llevó a hacer la imagen de Televisa. Porque lo que buscaban no era la chava fashion, qué posara, qué estuviera, ¿no? Sino justamente esa esencia. La del trapo, la que bailaba, pero sabía posar, pero se subía al árbol, pero remaba, pero nadaba. Sí. No, porque además fui muy extrema toda mi vida, me encantó andar en moto, mi papá era corredor también, de motos y esquiaba espectacular y, o sea, tremendo. Él era un hombre muy extremo y también lo saqué. Entonces, a mí me decían, rema, brinca, salta, nada, todo lo hacía. Entonces, y yo no quería hacer la imagen de Televisa porque en realidad lo que a mí me apasiona también en la vida es la fotografía. Yo me veía atrás de cámaras. Entonces, yo me veía con la cámara haciendo todo, todo. Pero cuando llego a hacer la imagen, me encantó sentir lo que se siente estar enfrente. Es decir, representé, actué, interpreté muchas mujeres, la indígena, la moderna, el mariachi, hasta torero. Bueno, fui hasta pirámide, ¿no? En el tajín me metizaba yo entre el maquillaje y toda la caracterización que estaba yo completamente desnuda con un calzoncito y un pedazo de manta. Pero todo mi cuerpo era arcilla, lodo, pintada, jade. No, 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 sabes qué cosa espectacular. Y me veías en la pirámide y de lejos casi que ni me distinguía. Y entonces fue muy padre todo este sentimiento. Para mí era en aquel entonces un comercial más porque venía yo, cuando fui a la imagen de Televisa, ya venía yo de muchos años. ¿Pero cómo llegas a hacer imagen de Televisa? Ah, porque ya venía yo muchos años de trabajar como modelo en las grandes ligas. Yo sé, quiero que me cuentes porque modelaste hasta en Japón. Sí, estuve en España, en Nueva York, en París. Con Mafud hicimos unas cosas increíbles allá en San Antonio, en Nueva York. Armando Mafud fue el diseñador que me vistió para la imagen de Televisa. Y en el Museo de Louvre, ya sabes, la Semana de la Moda. Entonces pasaban los de España, los parisinos, ¿no? Y Japón. Y salió México al final. Ya sabes, con las caracolas, los tambores. Ah, no, ahora te lo platico. Y nosotros sabríamos así con todos estos sonidos prehispánicos increíbles. Salíamos con unos penachos de plumas, los textiles, los inciensos. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre este. Copal. El Copal. Bueno, cuando terminamos, las mexicanas, como cuatro mil gente en el U, paradas, parados, todos aplandiéndonos de pie. Yo no me veía en Televisa. Yo me veía en el teatro. Yo me veía en el cine. Yo me veía, además, tras la cámara. No, o sea, yo haciendo todo. Lo que tuviera que ver más con la parte visual. Y dije, no es lo mío. La chica anterior que salía desde una fábrica te saluda. Y la vestían de panadero, de industrial, de mil cosas. Yo decía, no me veo. No, no, mil gracias. No, no me veo. No me veo. Este, y pasaban los meses y me habló tres veces Glenda. Me dijo, oye, sigue el casting, no han encontrado a la chava. Hijo, pues no, no sé. Y de repente recibo una llamada, se llama Marina Vega, que trabajaba en Zeta Films, que era la casa productora de Miguel Alemán, Alejandro González Iñárritu y Raúl Olvera, aquí en Chapultepec, 54, me acuerdo perfecto. Y me dice, oye, soy Marina Vega y estamos buscando a esta chava. Nos recomienda muchísimo contigo Tacho Padilla y Patricia de Llano. Nos dice que la chava que estamos buscando se llama Eugenia Cauduro. Dije, órale, te podemos ver ahorita, yo a Zarboledas. Ok, 20 años. Este, pues me fui con, traía, todavía me acuerdo, una falda guatemalteca azul con mis sandalias, una blusa, ¿dónde esto? Blanca, de manta. Usé mucho tiempo como unas pañoletas como onda gitana. Ay, te la ves muy guapa. Mi pelo largo hasta acá, sin una gota de maquillaje, así llegué. Y entonces abro la... La que es linda, es linda. Ay, mi vida, preciosa. Yo dije igual, pero le dije, oye, no soy ni arreglada ni nada, así como es 3, 20, y así le llegué. Y desde que abrí ahí la puerta, bueno, me abrieron la puerta, este, me dice un chavo que se llamaba Benjamín, me dice, niña, ¿dónde estabas? Así de, de ver. A ver, nombre. ¿Te das cuenta que quitaron el foco? Eugenia, ya, perfil le sale, gracias, bye. Y yo dije, ay, qué broma, tan mal. Acostumbrada a los castings. Claro. De castings, ¿no? Y pues de repente una camarita así, más chiquita que esa y un poquito, gracias. Y en la noche, me estaban hablando, Glenda, para decirme, este, muñeca, eres la nueva imagen de Televisa. Así fue. Yo, después de esa experiencia, dije, me cae que sí, lo que es de uno es de uno. O sea, yo que no quise, que pasaron todas. Porque, digo, ¿sabes de acuerdo que mujeres bellas en este país hay muchísimas? Y en el norte ni se diga, esos ojazos, esos huesos, estas alturas. Yo soy medianamente alta, tampoco es que sea yo la alta, no. O sea. Pero si eres alta y tienes algo especial, Eugenia. Pues mira, tengo mi propia luz. Sí, tienes un imán. Y esa fue algo que atrajo y les gustó y me quedé. Me marcó mucho haber crecido muchos años en medio de mucha gente que no me daba más que un físico bonito. Entonces dije, no, es que hay, los que nos hace como seres humanos, no es un cascarón, ¿no? No es el físico. Y las vi operándose desde chavitas, siendo bellísimas y siempre una inconformidad por más y más y más. No voy a decir nombres, pero las vi. Desde bien chiquitas, llora la nariz, llora el mentón, llora las bubis, llora el esto. Y yo decía, pero si estás divina, ¿no? Entonces dije, yo me prometo no vivir ese estrés. O sea, como que lo mío, lo mío es la paz, estar tranquila. Y esto es lo que tengo, es lo que soy y como venga. Y si yo veo que pasan los años, hoy tengo 52. Y la gente me dice, pero ¿por qué dices que te...? Híjole, ¿por qué no? ¿Sabes? Es como, fíjate, cuando uno dice que no digas la edad que tienes, es como ser un malagradecido ante la vida. Yo así lo veo. Pues sí, imagínate, estarte quitando años como ya los viviste. O ya no estuvo, o no llegó a los 20 ni a los 30. O sea, la gente que Dios le dijo, tú llegaste hasta los 27, o tú llegaste hasta los 5, o tú a los 9 meses. Oye, yo llevo 52, imagínate si no, o sea, si le voy a hacer el fuchi. Y además me pude haber quedado en el camino en 3, 4 experiencias súper desagradables, un accidente de coche, un secuestro en el 95, que cuando ya estás tan cerca de la muerte, esa es otra, ¿no? Como que tu vida cobra otro sentido. Como que le das importancia a lo importante. Y no te estoy diciendo que soy un gurú, no. Porque, bueno, la sigo yo regando, ¿no? Y sigo siendo ser humano, pero sigo en este camino del entendimiento, del aprendizaje, y de buscar la paz, ¿no? De buscar la paz, de encontrar, de vivir en paz. No tanto de buscarla, sino solamente vivir en paz, porque es muy sencillo. En realidad la vida no es tan complicada. Es decir, hoy tengo 52 y no tengo la cara, aquí ya se me ve así como caidito. Y no, voy a terminar de adelgazar. Y sí me voy a dar mi estiradita, oye, ¿por qué no? Tampoco es que esté en contra. A lo que digo, a lo que voy es vivir estresado, porque se me cayó la bubi, porque se me cayó la cara, porque no tengo el ojo azul, porque tengo la nariz ancha y la quedo delgada, porque no soy alta y quiero ser alta, porque soy güera y ahora soy morena. O sea, es como esta inconformidad, todo el tiempo es una cosa. Oye, yo nunca me he operado nada. Así como me ves, así soy. Y sí, me encantará el día de mañana que logre ir a regresar a mi peso. Ay, que me acomode en la bubi otra vez, sin ponerme más. Que me corte en mi pellejito, ¿verdad? De haber engordado y enflacado, que se me puso como globo guango. No, oye, que se me cayó tantito. Pero así, como el ajustito. Como un cariñito. Como un cariñito, amiga, exacto. Pero no, no, no vivir para eso.